Estoy grabando. ¿Cómo ve? Ellos me dan, que alguien, que alguien, imagínense algo, que me dan comida y atacan. ¡Ataca! ¡Mira! ¡Ataca! ¡Eso! ¡Ataca! Se quedan aquí con la boca abierta y corren y atacan. ¡Oh! Dejo el cone y después agarra la agenda. ¡Mmm! Ya. Mira. ¡Vaya, venga! ¡Vaya! ¿Vamos para arriba? ¿Subamos? ¿Por qué está tranquilo? ¿Está tranquilo el cubadrilo? ¡Está descansando! Está sin móvil. ¡Está llenito! ¡Subamos! ¿Para dónde vamos a ir ahora a ver las jirafas? ¡Mire qué hay acá! Allá están, mira. ¿Por qué no están saliendo acá? Porque están ahí y no se deben estar viviendo. ¿Por qué son dormilones, Nacho? Se parecen al Nacho. ¡Oh! ¡Para la Catalina! ¡Ja, ja, ja! No, al Nacho. ¡Mire! ¡Una jirafa! ¡Mire! ¡Una jirafa! ¡Mire! ¡Una jirafa! ¡Mire! ¡Una jirafa! ¡Está parando! Mira, están parando aquí. ¡Están parando aquí! ¡Una jirafa! ¡Apara aquí! ¡Ah! ¡Eso sonido, Catalina! ¡Mira, vamos a verlo allí a los monos! ¡Los monos! Nachito, mira ahí. ¡Súper! ¡Ah! ¡Ahí están los monitos! ¡Mira! ¡No los veo! ¡Yo tampoco! ¡Yo sí! ¡Ahí está el papá, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no tiene puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Se los da puto! ¡Sí, mi amor! ¡Los monitos! ¡Los monitos! ¡Los se comieron las bananas! ¡Las bananas! ¡Sí! Están comiéndose las bananas. ¡Pero no quieren! ¡Los huevos! ¡Los monos! ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Pero no quieren! ¡Los monitos! ¡Son enojados! ¡Una pelea de monos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Cuándo hacen? ¡Son tan puertos, mamá! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡Sí! 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 Bueno, con cuidado, no camines rápido, Ignacio! ¿Cuántas jirafas hay? ¡Cuéntenla! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Mira qué linda! ¡Sí! ¡Mira, están desfilando! ¡Vamos! ¡Mire! ¡Mira, los orangutanos, ¿no? ¡No, chimpancé! ¡Ah, chimpancé! ¡Ah, mira, están comiendo bananas! ¡Sí, bananas! ¡Y se parece al papá! ¡Con la boca! ¡Y se parece al mamá! ¡Hacen ahí! ¡Mamá! ¡Mamá, se parece al papá! ¡No, si yo ya lo sabía! ¡Hacen ahí! ¡Mira! Estos los tenían cerrados en un cuadro. ¡Sí, chiquititos los cuadros! ¡Están estresados! ¡Qué haces! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miren los cuadros de ellos! Cuando vinimos había uno solo, ahora hay dos. De ese área, uno solo. Estaba como siempre allá el rincón. Estaba como siempre allá el rincón. ¡No, no, no! Mamá, mira, mira. ¡Uy, uy, uy! ¿Puedo poner su palce? Hay que tirarle cosas. Mirad las tres. Vamos allá. Con cuidado. ¡Míralo! 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 Gracias por ver el video.